Dice acá Giovanni, pregúntale al apóstol sobre qué opina sobre los exorcismos No, no entiendo, eso es como de brujería Eso es exorcismo, es como de brujería Me sale a tujo a brujería Pero si existe la brujería Claro, escrito está papá La brujería existe Sí hombre, de encantadores, de adivinos Todo eso, escrito Apóstol, pero alguien estaba conmigo Hablar cosas así inventadas, ¿no? El hombre, lo que dice es que ha comenzado con buenos principios para gobernar esa nación de Salvador Al final, pues, no sé si va a terminar Trotón No sé si va a terminar Trotón Pues yo no puedo defender mi voz Para darle tregua porque yo no puedo meterme A cosas que no manejar esta lengua Porque no hay el principio De qué manera viene Nayim Bukele con esa moneda Es que eso lo que no se sabe Pues lo van a eliminar, pues, ya me quiero mostrar moneda Tienen que eliminarlo Pero ya no sé los gringos, papá No, es que ahí no manda los gringos ya, pues No, cómo no, ya no Ya no manda Yo lo dudo, yo lo dudo Y al cabo que Estados Unidos que tiene esa moneda ¿Ah? Estados Unidos no es que la está tirando Aunque no la tenga Estados Unidos, pero es el que gobierna los países pequeños Ahora, dígame en Nicaragua que no se puede meter los yanquis Allá no se puede meter No, apóstol, tío Bueno, lo voy a dejar en criterio, Julio Es que yo estoy viendo el movimiento, cómo va caminando Es que yo le digo porque Digamos así Ajá No puedo meterme más allá porque No tengo otro principio Eso es lo que le puedo decir Hay que hacer otro tema Así que es mejor Estamos tocando a su ídolo No, no, es que Nayim Bukele Ha sido lo mío Que el señor respenda al diablo Ha sido lo mío que el señor respeto diablo no pero un buen presidente hasta que yo lo he mirado hasta hasta el momento pues he oído la noticia que va trabajando vieja al final como le hable no se se iba a terminar como el caballo viejo todo trastón mil y siempre lo mira en eeuu mili mili un abrazo para ella y con todo respeto de la guardia maría del carmen castro está pendiente en mérida adiós guardia maría mi hermana maría y vamos a saludarte a luciano pineda allá en el peneziejo dice que se me olvidaron a dónde está luciano no es en vela pues yo creo que van las tensas pues yo creo que vaya bueno luciano un abrazo a también para chino baena y para hortensia